¡Adiós! sus hijos han muerto, ¿sabes? y allá está la señora te presentaré a la señora Sara a la que se llama Sara Sara, Susan, Susan, Sara ¿cómo estás, señora? eso es... usted estará conmigo este... este tiempo no hay nada no hay nada no hay nada siento una mala vibra no hay nada siento una mala vibra no hay nada vuela con la arena no hay nada vengan diat脱 no hay nada salve no hay nada como si alguien me persiguiera ¡Qué linda familia tiene! ¿Sí, verdad? ¡Sí! ¿Tienes teniendo ese sentimiento de que hay alguien así? Sí, siento como si alguien me estuviese persiguiendo ¡No! ¡No, no! Para nada, para nada Este es un hogar muy religioso Fue la colarela, María Luís Fue la colarela Fue la colarela Fue la colarela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!